¡Suscríbete! ¡No voy a tener ojos! ¡No voy a tener ojos! ¡Vamos Chavo! ¡Tranquilo! ¡Vamos Bruno! ¡Vamos! ¡Vamos por el medio! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Séguila, ságuila, vale, vale! ¡Sí, dale! ¡Vale, vale, vale! ¡Gracias, veamos! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera, Nancho! ¡Fuera, Nancho! ¡Fuera, Nancho! ¡Fuera, Nancho! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video